Hola, ¿qué tal? Qué gusto de volverte a saludar. Pues bien, estoy aquí en Cholula, Puebla. Disfrutando de lo que México tiene para todos nosotros, para los mexicanos y también para el público internacional. Y tengo algunos datos que te quiero compartir de Puebla que probablemente no sepas. En esta hermosa iglesia de San Francisco, Acatepec, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común estas dos hermosas canciones? Es una que dice, sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Y esta otra, qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. A ver, ¿qué tienen en común estas dos canciones? ¿No lo sabes? Bueno, entonces quédate hasta el final del video, porque te voy a decir que hay entre estas dos hermosas piezas musicales. Pues estoy a la entrada del Museo Regional de Cholula y aquí a mi izquierda, bueno, ahorita voy a subir, está la pirámide más grande del mundo. Todo esto que se encuentra aquí a mis espaldas es parte de la pirámide de Cholula. En la parte de hasta arriba se puede apreciar una iglesia, la iglesia de la Virgen de los Remedios, porque se acostumbraba precisamente que los invasores, algunos les llaman conquistadores, construían iglesias arriba de las grandes construcciones, en este caso, sobre la pirámide de los Cholultecas. Veramente es impresionante, uno puede imaginarse que todavía hacia abajo está el basamento de esta pirámide que es más grande, el basamento es más grande que la pirámide de Egipto. Aquí atrás de mí se encuentra esta cúpula de la Virgen de los Remedios y ahí está el pósito de los deseos. Así que yo voy a hacer mi deseo también. Bien, pues el deseo ya está pedido. Mi deseo fue que abramos espacio al talento en México, que dejemos de estar consumiendo cosas mediocres en cuanto a lo que tiene que ver con el arte. Yo creo que ya es tiempo de que México florezca, que México renazca a través precisamente del talento, como en una de mis canciones lo digo, con la fuerza del pensar volverás a renacer. Así que ese fue mi deseo, que México vuelva a florecer y que tengamos espacios suficientes para el talento. Pues precisamente ahora que se está haciendo todo este descubrimiento de todo el robo descarado y descomunal que se ha hecho a petróleos mexicanos y a otras áreas del gobierno, como lo iremos viendo, ojalá también se descubra todo lo que está cubierto de las zonas arqueológicas de México. Porque aquí en Cholula solamente estamos viendo una parte, una fracción de esta inmensa pirámide cholulteca por el renacimiento de México. Vamos a seguir descubriendo. Aquí estoy en esta iglesia que se llama Real de Naturales, la cual tiene una particularidad. Ustedes saben que se construía sobre las edificaciones de los aztecas o de cualquier otra etnia de nuestra tierra, en este caso sobre las construcciones de los tlaxcaltecas. Esta en particular, aquí había una pirámide dedicada a Quetzalcóatl y toda esa edificación que está atrás de mí se hizo con las piedras de la pirámide. Es decir, no se construyó encima, sino que se destruyó la pirámide y con esas piedras se construyó Real de Naturales esta iglesia que está aquí atrás. Pues así fue la invasión, la llamada conquista, toda esta barbarie que sucedió. Aquí también hubo enfrente, aquí hubo una gran matanza de tlaxcaltecas por Hernán Cortés. Ven y conoce la historia de México. Y déjame te digo, te hablaba hace rato de lo que hay entre estas dos canciones del jibarito y la canción de Qué chula es Puebla. Bueno, las dos canciones fueron escritas por Rafael Hernández, que precisamente se le dio el seudónimo de El Jibarito. Así que, bueno, pues la canción que es un himno no declarado de Puebla, Qué chula es Puebla, qué linda, fue escrita nada más y nada menos que por un puertorriqueño. ¡Viva México!